Muy buenas noches, tengan todos ustedes, todos los que se van a ir conectando, esta grabación, bueno ya estoy grabando y esto lo voy a transmitir o lo voy a subir más adelante en mi canal de YouTube, así que si tú estás aquí y abres tu camarita, estás aceptando que esto va a estar públicamente en mi canal de YouTube, sino simplemente nada más no requieres abrir tu camarita, sin problema, ¿vale? Entonces, buenas noches, ¿cómo están? Me da mucho gusto, cuéntenme de dónde se están conectando, aquí tenemos un chat en este Zoom y el día de hoy vamos a hablar de bloqueos que retrasan tu manifestación, vamos a hablar acerca de la manifestación de los deseos y cuánto a veces nos desesperamos, y cuáles son esos bloqueos justamente que nos están permitiendo que puedas generar mucha más facilidad con lo que tú deseas para que se muestre en tu mundo físico. Entonces, cuéntenme cómo están hoy jueves, ya casi, ya casi, yo siento que es como la energía de un viernes, ¿y qué más es posible? Este jueves con energía de viernes para mí, no sé cómo se sienten ustedes, ¿de dónde se están conectando? Cuéntenme. Escribanme aquí en el chat, ¿de dónde se están conectando? ¿Cómo han estado? ¿Cómo ha sido para ustedes estas vacaciones? Bueno, aquí en México estamos en vacaciones, y para los que no me conocen, yo soy Sandra Coral, psicóloga, experta en procesos de cambio mental y energético, y me encanta compartir con ustedes todos estos temas de conciencia, de habilidades que nosotros tenemos ahí, y que es importante que empecemos a desarrollar. Yaneth me dice que de Guadalajara, bienvenida Yaneth, me encanta que estés aquí, ¿qué más es posible? ¿Y quién más es posible? ¿Cuántas más personas? Ya saben, ya tiene un ratito que no me conectaba con ustedes, pero este tema ya se los había comentado en los grupos, así que estaba pendiente. Para, si ustedes quieren seguir recibiendo más herramientas para poder crear más facilidad en sus vidas, desbloquearse de todos esos límites, todas esas situaciones que luego no les dejan avanzar, crear una vida con mucha más facilidad, aquí arriba están las redes sociales, Psicoamor LDA con Sandra Coral, que es mi canal de YouTube, este video va a estar ahí posteado, en el canal de Instagram, y también en TikTok, me encuentras como arroba psicoamor.sandracoral, y mis blogs me puedes encontrar como sandracoral.com, psicoamor.com. También estoy en Facebook, que me encuentras en la fanpage, que es Psicoamor, Psicoamor, Libertad, Amor y Éxito, ahí me puedes encontrar también, así que gracias por estar aquí, gracias por conectarse, y cuánta contribución puedo hacer yo para ustedes el día de hoy, para crear más facilidad en sus vidas, y en sus, con sus deseos sobre todo. Hablamos de, todos nosotros tenemos siempre deseos que queremos alcanzar, ¿verdad? Queremos diferentes cosas, ya sea cosas materiales, cosas espirituales, o situaciones que se mejoren, que cambien, todos nosotros siempre continuamente estamos deseando, deseando cosas en nuestra vida. A veces esos deseos simplemente son algo que, que nace desde la, la necesidad de, porque cuando no tenemos algo, entonces surge un deseo, y esa, eso se llama contraste, el contraste se convierte como que en la motivación para que de ahí nace un deseo. Pero muchas veces cuando empezamos a funcionar desde ese espacio, desde la necesidad, desde la escasez, desde el no tengo, y seguimos funcionando desde ese espacio, entonces nuestros deseos no se manifiestan con la rapidez que nos encantaría, ¿no? Así que, por eso es importante cambiar nuestra vibración, y aquí vamos a hablar de vibración, de energía, de, de, justamente de la atracción, ¿no? De la atracción que nosotros podemos estar siendo, de la energía que estamos manejando, que no nos está permitiendo, quizás, atraer los deseos en nuestra vida. Entonces, ¿cuáles, cuáles son esas cosas que tú, en este momento, deseas? ¿Cuáles son esos deseos que tienes? ¿Y cuánto tiempo llevas deseando eso? Que todavía en este momento quizás no lo tienes. Me gustaría que me comentaras aquí, ¿cuáles son esas cosas que tú deseas, desearías en tu vida? Puede ser una situación, puede ser algo material, lo que sea. ¿Qué es eso? ¿Cuál es ese deseo ardiente que tú tienes en tu corazón, en este momento? ¿Qué crees que hay algo ahí que está bloqueando? Y, bueno, yo te voy a hablar de los bloqueos que quizás pueden estar ahí, pero me gustaría que me compartieras aquí abajo qué es, ¿cuáles son esos deseos? Si tú tuvieras, si hubiese una varita mágica en este momento, y te dijeran, dime tres deseos. Ay, yo te voy a poner tres. ¿Algo que en este momento para ti es esto es lo que yo tanto estoy deseando o he deseado durante mucho tiempo, pero no sé qué pasa, siento que hay algo que me retrasa el poder manifestarlo. ¿Qué es eso? Pues compártemelo aquí en el chat, y vamos a hablar de qué es eso que no te está permitiendo conectarte con ello. En el chat me lo pueden escribir, chicas, que están aquí conectadas. Gracias. Espero que lo escriban y las voy a leer en un momentito. Mientras ustedes escriben qué es eso, estoy aquí mandando recordatorios. Gracias. Mercedes. Generar más clientes y que regresen. Ok. Ok. Que regresen contigo. Que genera más clientes, que regresen los clientes. Una relación de pareja donde vivamos juntos y viajemos. Ok. Que paguen mis precios. Ok. Ese es el otro deseo. Escritura de mi casa, dice. ¿Qué pasó? Escritura de mi casa, tener un jeep. Ok. ¿Qué más es posible? Ahí está poniendo sus tres deseos. Me encanta. Y entonces, de esos deseos que tienen ahí, vamos a hablar acerca de qué es eso que está bloqueando el que no manifiestes todo eso en tu vida. Cuando tú piensas en eso, por ejemplo, Mercedes que dice generar más clientes, que regresen, que paguen mis precios. Noeli dice, una relación de pareja donde vivamos juntos y viajemos. Escritura de mi casa y tener un jeep. Ok. Y cada uno de ustedes ahí es de comprar un auto nuevo. Ok. Dice Janet. Comprar un auto nuevo. Ok. El deseo es comprar el auto o el deseo es tener un auto nuevo. Cuando tú eres así como que súper específica, comprar un auto nuevo, entonces no permites que el universo te lo dé. Como de la manera en que, si te das cuenta, ya definiste. Ya definiste cómo es que se tiene que dar. Y aquí justamente vamos a eso. ¿Cuáles son esos bloqueos que pueden estar impidiendo que no actualices tus deseos o que no manifiestes tus deseos más rápidamente? Cuando hablamos de manifestar, es justamente que se muestre en nuestro mundo físico, en la manifestación. Ajá. Entonces, permítanme un momentito. Entonces, cuando nosotros, primero, ¿cuáles son esos bloqueos que están retrasando, que no se manifiesten tus deseos? Y cuando hablamos de deseos, aquí yo les dije, si tuviéramos una varita mágica y pudieran manifestar algo, o yo te pudiera cumplir esos deseos, ¿qué sería? Y entonces ya me escribieron, ¿no? Tener un auto, tener un jeep, la escritura de mi casa, que paguen mis precios, tener más clientes, y que regresen esos clientes, tener una relación de pareja, donde íbamos juntos y viajemos. Ok. Y cada una de ustedes en su corazón tiene, sabe qué es lo que desea. Pueden escribirlo aquí, las que van ingresando, las que no lo han puesto. ¿Cuáles son esos tres deseos que tú pedirías? Y que quizás, en este momento, es lo que dices, esto lo he estado queriendo tanto esto, pero todavía no lo tengo. No sé qué es lo que me está bloqueando. Entonces vamos a comenzar con esos bloqueos. Lo principal, lo que es principal que está bloqueando, que tú no manifiestes todo eso que tú deseas, que son cosas, que son situaciones, que son experiencias, etcétera, es principalmente la energía, que estás haciendo una energía diferente, a la que requieres ser para poder actualizar o poder manifestar eso. ¿Qué quiere decir el estar siendo, estás haciendo una energía puesta, opuesta? Es ahí, tan fácil como estás haciendo una energía opuesta a lo que verdaderamente, a la energía que tiene ese deseo o esos deseos que tú estás pidiendo. Entonces, eso es importante. Estás vibrando de manera opuesta, o de manera que no hace sintonía con la energía de lo que tú dices que deseas. Entonces, por ejemplo, tú quieres tener un auto nuevo y necesitas hacer una vibración, pero la energía de no tener el auto nuevo o de es muy difícil, nunca lo voy a tener, puede ser lo que haya creado, ha sido el contraste que creó ese deseo que tú tienes en este momento. ¿No? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Normalmente nosotros deseamos cosas porque en nuestro mundo físico se ha muestrado. Por ejemplo, hay una persona, tú no puedes desear algo que ya tienes, ¿no? Si tú tienes algo, ya no lo deseas. Entonces, si tú ahorita tienes un carro que está viejito, que te falla cada rato, que te deja tirada, entonces nace ese deseo de quiero un carro nuevo. O a lo mejor no tienes un carro así, pero no tienes un carro y te tienes que mover y estás viendo que ya estás teniendo mucho problema, el transporte público es incómodo, etcétera. Empiezas a ver las razones por las cuales empiezas a desear tener un auto. Entonces, ese es el contraste. El contraste es estoy cansada de estar caminando, que siempre se me hace tarde, que el transporte público viene lleno, que no me puedo sentar, que no sé, tengo que aguantar un montón de cosas. Y todo esto dices, hoy ya quiero un carro nuevo. Pero la energía de quiero tener un auto viene desde el espacio de odio esta situación en la que estoy, por lo tanto deseo esto. O tengo este carro, que es un carro viejito, que me deja tirada, que a cada rato le tengo que arreglar cosas, que ya tiene muchos años conmigo y ya, 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 ese perón, porque a veces se enfocan así, ese perón horrible, ya lo quiero cambiar. Y entonces, ¿cuál es ese deseo? Quiero un auto nuevo. Y entonces, sigues diciendo, ay, pero ya lo quiero. Y cada vez que sales, estás con tu carro, y algo le pasó, y entonces, te enojas, te molestas, y te acuerdas que quieres el carro nuevo. Y piensas, aquí justamente ese es el primer bloqueo, piensas que estás deseando el carro nuevo, y que estás enfocada en que quieres un carro nuevo, y no se manifiesta. ¿Alguna de ustedes le está pasando así? Esto del carro nuevo fue un ejemplo, ¿no? No quiero decir que Janet esté viviendo eso, pero puede ser que sí. Que Noeli, por ejemplo, tener un jeep, ¿ok? Puede ser que sí. A algunos de ustedes les ha pasado esto, esto es solo un ejemplo, con el carro, puede ser con una casa, por ejemplo, quiero tanto una casa, porque ya estoy aburrida, están en esa casa que no me gusta, y entonces, quiero una casa más grande, que esté más bonita, pero que no haya gente fastidiosa, que no tengan perros, que no sé qué, y se molestan, se molestan, se molestan con esa energía, y piensan que están deseando algo diferente, y que con ese deseo, ya se tendría que manifestar. ¿Cuántas de ustedes, las que están conectadas en este momento, o las personas que están conectadas, están viviendo desde esa energía, donde creen que están deseando todo esto que me escribieron, y les pasa así, como que estoy en esta energía, y sí, sí lo deseo. Por ejemplo, si quiero una relación de pareja, una persona con la que yo pueda vivir, cuando piensas en eso, cuando piensas en ese deseo, ¿qué es lo que viene a ti? Y quiero que sean honestas con ustedes, y revisen qué energía viene, qué vibración viene cuando piensan en su deseo. ¿Cuándo piensas en el deseo de, quiero una pareja para poder viajar, y estar con ella? ¿Cuándo piensas en la escritura de tu casa? ¿Quieres la escritura de tu casa? ¿Qué, qué piensas, cuando piensas en el deseo de tener la escritura de tu casa, ¿qué energía viene? ¿Cuándo piensas en el deseo de, quiero más, generar más clientes? Generar más clientes, cuando piensas en generar más clientes, ¿qué pensamientos vienen? ¿Qué pensamientos, qué sentimientos, qué emociones vienen? Tal cual. ¿Qué es eso? ¿Cómo es? Hágamelo saber aquí, por favor. Yo ya les hice una explicación de esto. Ok, gracias por contestar Sam, que falta mucho para lograrlo. Eso me sirve. ¿Qué más? ¿Qué más? Es que quiero que se den cuenta, de qué es lo que está bloqueando, y qué está retrasando, que lo que ustedes están deseando, se muestre y se manifieste más rápidamente. ¿Sí? Pero para eso, requieren ser conscientes de eso. Porque la mayoría de las veces, no somos conscientes. La mayoría de las veces, es algo que lo hacemos automáticamente, porque ha sido súper practicado. Nosotros hemos practicado demasiado tiempo. Energía de escasez, energía de no tengo, energía de necesidad, energía de dificultad. Ok, gracias por lo que están contestando, y que tomaría que todas participen. Ajá. Cuando pienso en quiero tener mi auto nuevo, ¿en qué pienso? ¿Qué es lo que viene primero? ¿Qué sentimientos? ¿Qué emociones? Cuando pienso en que quiero este viaje a no sé qué, ¿qué es lo primero que viene? Ok. Dice que falta mucho para lograrlo. Que no me agrada, que no les agrada mi servicio, por ejemplo, con respecto a los clientes, que no les agrada mi servicio. Que cobro demasiado. Ok. Yanis dice que me voy a tardar, y trabajar más, y ahorrar más. Ok. Noely dice gozo, relajada, facilidad. Ok. Con respecto a tener la casa. Ok. Bien. Entonces, si se dan cuenta, lo que me escribieron muchas de ustedes, son energías de, va a ser muy difícil, desde ya están anticipándose, a situaciones, que no, que vibran totalmente diferente, a, quiero generar más clientes, que regresen conmigo. Por ejemplo, quiero generar más clientes, que regresen conmigo. Tienen una energía. Y la otra energía, que tú estás teniendo es, no les agrada mi servicio, cobro muy caro. No les agrada mi servicio, cobro muy caro. ¿Tienen la misma vibración de, quiero generar más clientes, que regresen? Perciban la energía. ¿Tienen la misma energía? ¿Sí o no? ¿Vibran igual? ¿Están en la misma sintonía? ¿Qué creen ustedes? Ahora, por ejemplo, tener, quiero tener un carro. Voy a ahorrar, tengo que ahorrar un montón, me voy a tardar mucho, tengo que trabajar más y quiero un carro nuevo. ¿Vibran igual? ¿Tienen la misma sintonía? ¿Tienen la misma armonía energética? ¿O no? Por ejemplo, ¿quién más me puso aquí? Gozo, gozo, ahora, tener la escritura de la casa ya en mis manos, es una energía. Gozo, relajación, facilidad. ¿Tienen la misma sintonía? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, cuando tú no estás manifestando y retrasas la manifestación de lo que deseas, simplemente, la primera y la más importante de los bloqueos son, estás vibrando en, en una vibración que no casa con lo que tú estás pidiendo. ¿Sí? Y eso no permite que tú puedas manifestar más rápido lo que deseas. Primero que todo, para la manifestación de nuestros deseos siempre se requiere un tiempo. Tú puedes empezar a enfocarte en eso, siendo la energía, habitando la energía y tienes que ser permanente esa energía vibratoria. Pero, en este, en este plano físico se requiere un tiempo para que las cosas se muestren. Ajá. como las plantitas crecen, como un bebé se forma, como este, cuando pones una semillita y crece un árbol, cuando, cuando tienes una idea y la desarrollas, siempre se requiere un tiempo. Por lo tanto, en este mundo físico, el tiempo, sí, sí o sí, es importante. Entonces, las cosas instantáneamente sí las puedes tener en tu mundo energético. De manera virtual, lo puedes hacer. Pero se requiere un tiempo. Sin embargo, el tiempo se acorta o se alarga de acuerdo a lo que tú estés vibrando. Entonces, el primer, el principal bloqueo que retrasa la manifestación de lo que tú, de lo que tú desees, sí o sí, es la energía vibratoria que tú estás siendo. la energía vibratoria que tú estás siendo no está sintonizando, no está en armonía, no está, no casa con lo que tú dices que deseas. Entonces, si yo digo, yo deseo tener una pareja para que vivamos juntos y viajemos, pero cuando piensas en ese deseo, te sientes, ay, estoy cansada de estar sola, ya me aburrí, llevo mucho tiempo sin pareja, qué aburrido es estar viajando sola, mejor me quedo en casa. Este es un ejemplo, la energía que estaría siendo en ese momento es opuesta a la felicidad que quizás tendrías al tener una pareja con la que compartir, viajar, salir, disfrutar. Entonces, el primer bloqueo y el más importante es tu energía vibratoria está en oposición al deseo que tú tienes. Y cuando tú te das cuenta de eso, ya no vas a estar funcionando desde la inconsciencia. Ajá. Entonces, ese bloqueo retrasa, retrasa tu manifestación. No quiere decir que nunca en la vida lo vayas a manifestar, pero hay gente que se la pasa la vida completa buscando algo, persiguiendo ese deseo, tratándolo, pero está persiguiendo el deseo. Y aquí viene el segundo bloqueo que también es muy importante y es estás persiguiendo tu deseo porque tu deseo siempre está en el futuro. Estás persiguiendo algo que nunca puedes llegar a alcanzar. Nunca lo puedes alcanzar. Siempre estás desde el sentimiento de nunca lo voy a alcanzar, es muy difícil, me tengo que esforzar, esto no me funciona, ya. Entonces, ese es el segundo bloqueo. El primero estás en oposición vibratoria de la vibración de tu deseo. Segundo es, estás persiguiendo constantemente un deseo que de antemano sientes que nunca lo vas a alcanzar. Por eso pones tu deseo en el futuro y eso bloquea tu manifestación. Ajá. hasta aquí vamos entendiendo y se están sintiendo un poquito como como identificadas con esto que hayan puesto un deseo como allá en el futuro y están persiguiéndolo, persiguiéndolo, persiguiéndolo y constantemente sintiendo que estoy tratando de alcanzarlo y no puedo. Y es como si tuvieras así como que te pusieron la zanahoria y entonces han visto los muñequitos que ponen así la zanahoria enfrente y estás corriendo detrás tratándola de alcanzar pero estás ahí y nunca la alcanzas y nunca la alcanzas. Por ejemplo, libertad financiera y entonces viene un negocito y el negocito me promete que este negocio va a ser lo máximo y con este me hago rica y entonces me voy para allá y persigo y persigo a otros les funciona a mí no me está funcionando y entonces siempre estoy tratando de ¿les ha pasado? ¿se han sentido así? es el segundo bloqueo pues ahorita me gustaría que me escribieran aquí si se van sintiendo muy identificadas si les va quedando claro lo que les estoy explicando y el tercer bloqueo es que estás constantemente en el juicio en el juicio de ti de lo que haces de lo que de lo que está sucediendo de las cosas del deseo de todo estás en el juicio de ti estás en un espacio donde estás siempre como que juzgando o criticando las cosas que haces porque no lo alcanzas más allá de juicio es queja estás desde el espacio de la queja de la sensación de insatisfacción porque no alcanzas tu deseo entonces estos tres estos tres bloqueos pueden haber un montón más pero ahorita quiero hablar de estos estos tres bloqueos están impidiendo y retrasando que tú manifiestes tus deseos con más facilidad para todo esto pues hay antídotos obviamente ¿no? entonces dijimos que el primero era la vibración energética que tú estás haciendo está en discordancia no está en sintonía está en oposición de la vibración de tu deseo y esta es la más importante de todas esa es la primera la segunda les dije que la segunda perdón la segunda el segundo bloqueo es que estás continuamente poniendo tu deseo en el futuro y lo estás persiguiendo persiguiendo pero antemano estás con esa sensación de es muy difícil no lo voy a tener me tengo que esforzar un montón ajá estás poniendo tu deseo en el futuro cuando tu deseo está en el futuro tú siempre vas a estar continuamente corriendo detrás de él y nunca y siempre sintiendo que nunca lo vas a alcanzar ¿sí? estás en el esfuerzo desde el esfuerzo desde el esfuerzo y la número tres dijimos ¿qué era? ¿qué? estamos desde el esfuerzo la número tres recuérdenmela ya se me olvidó la número tres que les acabo de explicar juicios gracias Ali está en el juicio de ti o en la queja en el juicio de ti en el juicio de lo que haces en el juicio de los demás en la queja constante ajá en la insatisfacción es decir estás en la queja continua de ti de otros juzgándote y eso retrasa el el que alcances la energía que requiere ser para la manifestación entonces estas tres cosas son importantes y los antídotos son empezar a crear un cambio en la en la conciencia que estás haciendo si hay algo que me gustaría en este momento compartirles que a mí me está funcionando un montón y que sé que si ustedes empiezan a crear y a funcionar desde ese espacio va a crear algo totalmente diferente para ustedes les va a mover a un a un espacio diferente es reconocer que bueno no sé no lo lo que voy a decir no es en tono religioso sino en tono más bien desde la espiritualidad yo creo que todos creemos que hay algo o alguien mucho más grande que nosotros que creo absolutamente todo en este universo no apareció de la nada hay una mente superior otros le llamamos universo otros le llaman dios otros le llaman este la mente infinita la conciencia divina la sustancia divina tiene un montón de nombres no no desde la religión no estoy hablando desde religión no es tono religioso es tono desde la espiritualidad digámoslo así y la conciencia universal tiene millones de nombres llámale como tú quieras la conciencia universal la sustancia divina y vamos a hablar dios dios es eso todo lo que creó el universo el que está en todos lados y que también está dentro de ti entonces si tú estuvieras dispuesto a reconocer dispuesta a reconocer que la conciencia divina o dios está dentro dentro de ti está en tu conciencia de ser está en tu imaginación estarías mucho más consciente de que no hay absolutamente nada que tú no puedas hacer hacer o tener esto me encanta esta es una una enseñanza justamente de uno de mis maestros favoritos que es Neville Goddard y él habla de la ley de la asunción y nos habla de dios mucho mucho habla de dios desde la parte de las escrituras de la biblia y no lo habla en tono religioso sino en tono místico y él dice que toda todo lo que cuando se habla de dios de jesús de cristo y de todos los nombres que les acabo de decir pero en la biblia cuando hablan de dios se refieren a la conciencia de ser de cada uno de nosotros dios significa la conciencia de ser dios significa tu imaginación y entonces él nos dice dios no le reces o no le ores a un dios afuera de ti no le ores a dios y estoy afuera de ti le dice porque dios no está fuera de ti dios está dentro de ti dios es tu conciencia de ser dios es tu imaginación todo lo que pones en tu imaginación se muestra en el mundo físico sí o sí si tú estás dispuesto a reconocer que dios está dentro de ti y que como todo es todo es posible para dios todo es posible para ti y si todo es posible para ti porque tú tienes a dios dentro de ti entonces eso que tú estás deseando es posible pero para que se muestre requiere salir de la duda y quitar todos esos bloqueos de los que acabamos de hablar que son los tres más importantes entonces ya no vas a tener que estar persiguiendo nada dios no persigue nada dios todo lo que desea todo lo que quiere todo lo que se le ocurre se muestra lo pone en el mundo en el universo pero para eso necesitamos ser la conciencia de lo que verdaderamente deseamos entonces si tú lo que quieres son más clientes requieres tener en tu conciencia o ser la conciencia de que tengo muchos clientes ajá tengo que ser la conciencia de tengo muchos clientes tengo que ser la conciencia de los clientes llegan a mí con facilidad si lo que yo quiero es un auto nuevo no debo de ser la conciencia de mi odio mi auto viejo necesito cambiar ese perol porque estás en la conciencia de odio esta situación que tengo y requieres cambiarla a ser ya eso y tener ya eso y empezar a funcionar desde ahí y entonces cuando ustedes empiezan a funcionar desde ese espacio aquí lo lo que requiere ser es empezar a dejar de funcionar desde la inconsciencia la mayoría de las veces lo que hace que nosotros no estemos atrayendo en nuestra vida todo lo que deseamos es porque somos inconscientes ¿por qué? porque ya lo aprendimos desde pequeñitos estamos funcionando de manera automática funcionando desde programas de limitación funcionando desde programas de bloqueo funcionando desde lo que nos dicen allá afuera lo que nos está diciendo la el gobierno etcétera ya ahorita viene una nueva pandemia ¿no? ya está lista la nueva pandemia y ahora ¿qué se requiere? ¿cuánto miedo nos tienen que poner? y nosotros creernos para entonces empezar a hacernos más pequeños en lugar de reconocer si Dios está dentro de mí y yo soy Dios no hay nada imposible para mí este universo este mundo físico requiere un tiempo ok pero no quiere decir que es imposible pero no quiere decir que yo no puedo solamente requiero alinear toda mi energía hacer la vibración energética que se requiere aquí de mí para que esto que yo estoy pidiendo se manifieste y entonces todos estos bloqueos todas estas limitaciones todos estos aprendizajes todos estos programas obsoletos desde los que seguimos funcionando requerimos eliminarlos requerimos desbloquear todo eso requerimos enfocarnos en ¿qué requiero ser y hacer en este momento yo? para que no importe lo que se esté mostrando en mi mundo físico en este momento que yo sé que lo que yo estoy pidiendo es un hecho y entonces ahí requieres empezar a hacer la vibración energética de tus deseos y estar dispuesta a estar ahí duro y duro es decir así como está duro y duro diciendo es que me voy a tener que poner a trabajar un montón es que si no trabajo un montón y no me esfuerzo entonces no lo voy a tener o por ejemplo si llegan clientes y resulta que el cliente viene contigo y en ese momento te sientes feliz pero cuando ya no regresa como tú como tú decidiste que tendría que entonces te entristeces y dices no sé debe de ser que yo soy muy mala trabajando o lo estoy haciendo mal o por aquí por ejemplo voy a regresarme a no les agradó mi servicio debe de ser porque lo hice mal o será que estoy cobrando muy caro no mejor me tengo que bajar el precio entonces estás eligiendo vibrar desde el espacio de lo que atrae o sea Dios está funcionando o sea tú que tu mente tu conciencia de ser está funcionando en ese momento lo pusiste a funcionar cobro demasiado llegó el cliente y ya no volvió o no pues cobro demasiado no le gustó mi servicio debe de ser que hay personas que están mejor que yo etcétera tu conciencia de ser que es Dios está en acción a todo lo que da y estás manifestando pero no estás manifestando lo que deseas estás manifestando lo que no deseas ¿por qué? porque tú de manera inconsciente no estás siendo la vibración energética de lo que sí quieres y para eso entonces las quiero invitar a que elijan empezar a evitar las energías vibratorias de atracción de invitación de seducción de magia de gratitud de gozo de alegría de felicidad y a darse cuenta y a reconocer y a distinguir cuáles son esos pensamientos sentimientos y emociones en los que ustedes están gastando un montón de tiempo y están invirtiendo su energía que las están alejando cada vez más cada vez más de sus deseos y entonces empezar a eliminar eso ¿cómo? ¿cómo lo hacemos? pues haciendo reprogramaciones primero tenemos que quitar todos esos pensamientos sentimientos y emociones en los que se están enfocando y cambiarlos y reemplazarlos de manera consciente con algo totalmente diferente exacto atraigo clientes que pagan menos entonces en lugar de que vengan los clientes que paguen el precio que tú estás pidiendo atraes clientes déjate que paguen menos a lo mejor atraes clientes que o que no quieren pagar o tú crees o asumes que tienes que bajar bajar tu precio ¿por qué? porque estás poniendo estás condicionando tu felicidad tu alegría tu todo a que esas personas que están allá afuera si se da como crees que se dio en un momento entonces estás feliz pero si ya no se da entonces eres infeliz lo cual te quita el poder no eres tú la que tiene el control sobre cómo vivir tu vida y cómo sentirte son allá afuera entonces el poder de tu felicidad lo va a tener si el carro funciona estoy feliz si no funciona estoy triste si el novio lo tengo estoy feliz si no lo tengo estoy triste si tengo muchos clientes estoy feliz si no los tengo estoy mal y así si se dan cuenta entonces ¿qué quiere decir? que estás poniendo en el exterior tu poder es lo mismo que nos dicen no le ores a un dios externo entonces por ejemplo hay gente que dice bueno ojalá el diosito me ayude y se hacen un montón de oraciones todo esto y lo ponen allá pero sienten que no tienen el poder de hacer ningún cambio que depende de que dios no me dé dinero para pagar la renta y resulta que dios no le da el dinero y entonces se entristece y se siente mal pero dios nos da todo solamente que requerimos reconocer que nosotros tenemos ese poder pero requerimos vibrar con esa energía y entonces yo les quiero invitar a las personas que que no bueno ahí estoy ahorita en este mes de agosto estoy justamente abriendo el espacio para las sesiones de desbloqueo sesiones de desbloqueo energético alineación energética con el deseo que ustedes deseen en este momento trabajar valga la redundancia les voy a estar en este mes de agosto tengo sesiones online donde ustedes van a poder elegirlas si quieren sesiones privadas y las tengo el 2x1 cada sesión está en 1650 pesos de 60 minutos online y está este mes hasta el día 21 de agosto si ustedes eligen pagar la sesión van a tener dos sesiones por el precio de una pero requieren hacer su pago a más tardar el día 21 de agosto para que puedan tener esto vamos a hacer sesión de alineación energética sesión de desbloqueo para que ustedes puedan salir de eso también les quiero invitar la otra posibilidad que tienen es que entren a la membresía ser magnético la membresía ser magnético es una membresía que está diseñada a que ustedes estén siendo la vibración energética de lo que verdaderamente desean y hay ejercicios específicos tenemos una clase mensual ejercicios específicos y a partir de ahorita del mes 4 ya les voy a estar agregando algunos programas que tienen que ver con relaciones con algunas otras cosas van a ser material adicional a las que ustedes van a ingresar y tener por el precio de 750 pesos mensuales siempre que ustedes estén realizando su pago mensualmente en tiempo y forma van a tener acceso a todo el contenido de esa membresía y está maravillosa aquí hay varias personas que ya están allí estamos teniendo audios de desbloqueo mensual con energías diferentes que es lo que estoy haciendo con esta membresía es activando justamente que ustedes empiecen a encarnar la energía de justamente el tener ya todo eso que ustedes desean no es solamente el carro porque realmente siempre hay cosas que estamos deseando lo que realmente deseamos es vivir una vida de plenitud una vida de gozo y el que tú empieces a entrenarte porque la membresía son ocho meses en lo que tú estás entrenándote hacer esa energía de manera deliberada de manera consciente es decir la idea es que usen las herramientas que están en la membresía para que de manera consciente ustedes elijan empezar a vibrar con eso y voy a vibrar con esto y voy a vibrar ¿qué va a pasar? van a haber momentos en donde vamos a regresar a lo mismo ay otra vez estoy yéndome a la parte de la escasez a la parte de no tengo ah tengo mis herramientas y toman sus herramientas y los escuchan y los escuchan y los cambios energéticos son los primeros que se dan las manifestaciones físicas se van a mostrar siempre que tú estés dispuesto a manera deliberada estar en ese espacio energético que tanto practicaste porque es muy fácil manifestar no clientes porque es muy fácil manifestar cosas que no nos encantan porque ya lo practicamos millones millones de minutos en nuestra vida mucho y entonces tú requieres estar dispuesto a ser cada vez más y más y más de manera deliberada estar en el espacio de lo que sí quieres y también en estas sesiones de 1650 hasta el día 21 si la quieren separar voy a hacer una hay una sesión especial donde quiero justamente trabajar con la parte de la ley de la asunción ahí está muy muy maravilloso toda esta información que sé que les va a gustar muchísimo tener una sesión especial específica para ustedes donde les voy a dar algunos tips y hacer ejercicios energéticos dentro de esto entonces la desbloqueo y la alineación energética van a poder tener dos sesiones de esta si la eligen y también igual hasta el 21 si ustedes quieren también pueden tomar la energía de la sesión donde vamos a trabajar ley de asunción para que ustedes aprendan a estar más conectadas con la asunción del deseo que ustedes quieran así como que manifestar mucho más rápido así que si están dispuestas a crear más facilidad en su vida si quieren tener más salir de este espacio más rápidamente les invito a que agenden ya pues cada quien de los que están aquí creo que están en alguno de mis grupos se me pueden escribir les recuerdo más 52 55 15 89 41 86 ese es mi número oficial de whatsapp nadie nadie de mi equipo les va a llamar por teléfono ni les va a mandar mensajitos ni les va a hacer llamadas por whatsapp pidiéndoles datos ni nada así que si hay personas que les están llamando cuelguenles reporten esos números porque ese número que les acabo de decir es el único número oficial y yo no les estoy llamando si quiero hablar con ustedes les voy a mandar un mensajito primero y les voy a o mandarles un adiós y les voy a decir oye este podemos hablar y normalmente eso no va a suceder a menos que tú me busques a mí así que que más es posible quédense muy alerta ahorita con con todas las facilidades que tenemos de grupo hay gente que también les gusta estar moviendo esa energía de una manera que no es tan grandiosa no caigan si simplemente no contesten no den datos por internet y qué tal que simplemente reportan esos números vale chicas espero que les haya sido tu día esta esta sesión espero que les haya dejado un poco más claridad y ahí estoy abierto mi whatsapp para que hagan sus sus apartados hasta el 21 de agosto dos por uno vamos a crear mucha magia saben gracias gracias y está abierto ser magnético también por 750 pesos empiezan desde el nivel 1 acceden a una a una zona privada donde ustedes van a acceder a toda la información vale entonces ahí están invitados qué más es posible les mando un beso cuídense y nos vemos en la próxima misión gracias bye bye gracias Ana bye